Hoy en Estado Nacional, cada 11 días un menor de edad muere asesinado. Tenemos 4 de cada 10 niños bajo línea de pobreza. Violencia se agudiza ante una caída de la inversión social y aumento en la desigualdad. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, la mañana de los domingos, en el que buscamos analizar a profundidad algunos de los principales temas de la realidad nacional. El crimen organizado está arrebatándole al país toda una generación de jóvenes que, a falta de oportunidades, terminan reclutados por mafias criminales. Este segmento de población es el que está poniendo la mayor cantidad de muertes en una ola de homicidios que nos afecta en los últimos años. Este fenómeno nos sorprende, dado que, por ejemplo, nuestro país tiene la tasa de pobreza en niños y adolescentes más alta de todos los países de la OVDE. Para hablar sobre esta problemática, invitamos el día de hoy a Pablo Chaberry, quien es académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia y NEINA de la Universidad Nacional. Bienvenido, Pablo, que gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. También nos acompaña esta mañana Natalia Morales, investigadora y coordinadora del Informe Estado de la Nación, que durante muchos años ha estado analizando, Natalia, todos los temas que tienen que ver con desigualdad e inequidad. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación para conversar de este tema tan relevante. Así es. Además, nos honra hoy con su presencia aquí en Estado Nacional el señor Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, entidad que hemos visto en las últimas veces luchando a brazo partido por desarticular distintos tipos de bandas de crimen organizado. Buenos días, don Randall. Qué honor tenerlo con nosotros. Muy buenos días, doña Lidia. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, y es que la ola de criminalidad y asesinatos que ha golpeado al país en los últimos años sigue cobrando vidas cada día. Si comparamos las cifras al 8 de julio en el año 2023, se contabilizaban, como lo vamos a ver en este momento en pantalla, 463 homicidios dolosos. Mientras que para la misma fecha, la cifra se mantuvo ligeramente menor, pero igual sumamente alta. Un total de 449 homicidios. Es un poco menos, pero sigue siendo una cifra que es alarmante. Si vemos la tendencia en cuanto a la ubicación geográfica donde más están cobrando vidas esta ola criminal, lo vemos en el siguiente cuadro. Se mantiene principalmente en tres provincias. Nuevamente con cifras al pasado 8 de julio. En este año 2024, en San José se contabilizan 116 víctimas. En Limón, 95. Y en Punta Arenas, 86. Comienzo con usted, don Randán Zúñiga. ¿Cómo describe usted la situación que estamos teniendo en este momento con estas olas, esta ola de criminalidad, de homicidios? Empecemos en términos generales. Estamos en un contexto bastante complicado, bastante difícil. Se han sumado diferentes aristas para que estas tres provincias tengan esa cantidad de homicidios. Evidentemente, en San José, al tener la mayor cantidad de población, pues es lógico que esté así. Lo curioso y lo extraño es que en años anteriores, más bien había sido Limón la que estaba puntuando versus San José. Y esto tiene sus explicaciones estructurales. La provincia de Limón, al igual que la provincia de Punta Arenas, tienen una serie de falencias a nivel de desarrollo humano, que incluso cuando usted ve los cantones que tienen la peor performance en el índice de desarrollo humano, pues vas a ver cantones de Punta Arenas y vas a ver también cantones de Limón. Entonces, ahí hay un tema de fondo estructural que difícilmente se va a arreglar con soluciones coyunturales, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Me decía usted antes de empezar el programa que no es coincidencia, por ejemplo, que ese primer lugar, o esos tres primeros lugares, sean San José, Punta Arenas y Limón, y no Heredia, por ejemplo. Heredia tiene un blindaje tremendo, increíble. O sea, es algo que a mí me gustaría comentarlo e indicarlo. Heredia tiene muchos lugares donde la gente pueda hacer recreación. Casi no tiene tuburio, solamente tiene uno bastante conocido. Heredia tiene policía municipal en la mayoría de sus cantones. Y estoy hablando de los nueve cantones de Heredia de abajo, ¿verdad? Ya se repite, es otra historia diferente. Y cuando usted ve, por ejemplo, los empresarios de Heredia colaboran con los diferentes miembros de la comunidad, si se ocupa una cámara, un repuesto, lo que sea, también colaboran. Tenemos colegios, escuelas privadas, tenemos empleo en esta provincia. Entonces, cuando vemos todo ese blindaje, y usted le súmele, por ejemplo, Santa Ana, súmele, Escazú, digamos, cantones bastante pudientes, la tasa de homicidios ahí es prácticamente muy por debajo de lo que está a nivel nacional en otras provincias. Entonces, allí hay un tema de fondo que es la inversión social, el blindaje que se puede hacer por parte de las diferentes instituciones del país, permiten y facilitan que los índices de criminalidad bajen ostensiblemente. Y eso es algo que han investigado ustedes ampliamente, Natalia, esa relación tan directa que don Randa nos pone hoy así enfrente, que la vive todos los días con lo que él y su gente se encuentra en las calles. Sí, yo le agregaría a lo que dice don Randa un problema que ha venido creciendo en Costa Rica en los últimos 20 años y es la desigualdad en la distribución del ingreso. Y eso genera estas brechas entre aquellos grupos que reciben más ingresos, mejores empleos, más oportunidades de educación, mejores oportunidades de, por ejemplo, acceso a salud, servicios básicos versus mucha población. Muchos de ellos tienen baja escolaridad porque no tuvieron la oportunidad de estudiar zonas más alejadas, más rurales, donde además muchas de esas familias no tuvieron la oportunidad, las oportunidades hace 20 o 30 años y es mucho de lo que tenemos hoy en día, esa reproducción de desigualdad y de pobreza que afecta a muchas de estas zonas junto con desigualdades en la inversión del Estado en muchas de estas zonas que, digamos, si uno ve el desarrollo del país hace 30 años y compara lo que tenemos hoy, muchas de estas zonas siguen siendo excluidas desde hace décadas y siguen sin recibir esa inversión social o esa inversión en infraestructura y desarrollo humano que haga que las brechas se acorten. Entonces, esa desigualdad de ingresos que está demostrado, que además tiene una relación muy fuerte con los temas de criminalidad y violencia, se ha venido deteriorando en el país en las últimas décadas. Se ha venido deteriorando y lo que hemos querido conversar el día de hoy es cómo está castigando esto además a los más vulnerables, a las poblaciones más jóvenes. Y es que uno de los fenómenos que en los últimos años llama la atención de los expertos y debe preocuparnos a todos, es cómo la juventud está siendo arrastrada por muchas bandas criminales. Según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, el año pasado resultaron ser víctimas de homicidios dolosos 21 niños y adolescentes cuyas edades estaban entre los 12 y los 17 años. Estamos hablando realmente de niños y jovencitos que apenas alcanzan la adolescencia y muchos de ellos ven truncadas sus vidas ahí. Este año, 2024, llevamos 16, es un poco menos que el año pasado, sin embargo, como decimos, todavía faltan seis meses. Y Pablo, esto es una de las cosas que ustedes han estado llamando la atención. En un foro que hicieron ustedes hace poco, dicen, el crimen está arrebatando de las manos los jóvenes a Costa Rica. Sí, y vieras que cuando le presentaba estos datos a algunos colegas, una amiga me decía, no los están arrebatando, los están recogiendo de una sociedad que los excluye, de una sociedad que no les está dando oportunidades. Es muy importante recordar que, si bien es cierto, la pobreza en Costa Rica ronda entre más o menos un cuarto de la población, cuando lo analizamos, en la población menor de edad, subía casi un 40% de la población, es decir, casi cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes están creciendo en condiciones de pobreza, en condiciones de adversidad. Esto significa que esas personas no están en condiciones óptimas para poder desarrollar todas sus potencialidades. Una de ellas, muy importante para el tema que discutimos, es lo que tiene que ver con la capacidad de autorregulación, con la capacidad de autocontrol, con la capacidad de contenerme, cuando quiero hacer cosas que sé que son indebidas o cuando tengo la tentación, por ejemplo, de tomar algo que no es mío. ¿Por qué algunas personas se contienen y otras personas no? Bueno, según nuestra investigación, con niños y adolescentes, la capacidad de autorregulación de una persona está íntimamente regulada con las condiciones y características del contexto en el que esta persona se desenvuelve, de tal forma que aquellas personas que están en entornos más confiables, en entornos más solventes, en entornos más tranquilos, tienen mayor capacidad de autorregulación y, en consecuencia, logran, digamos, un mejor desempeño en todas aquellas tareas que requieren que yo me espere o me contenga en un momento para obtener después un resultado mejor. Claro. Recientemente, una académica jubilada de la Universidad Nacional, Ana Teresa León, publicó un artículo bajo el título a nadie le importa la niñez de Costa Rica, o por lo menos no nos está importando lo suficiente. Y por eso yo quiero volver a esta cifra que mencionábamos antes de la cantidad de homicidios. Esa primera que les dije eran niños entre menores de 12 años. Y es que para tener más claridad en la enorme tragedia que como sociedad estamos viendo, quiero que lo veamos de este modo. El año pasado, cada 12 días, falleció un adolescente en el país en medio de una situación violenta. A lo que va de este año, las cifras nos indican que por lo menos al 8 de julio, cada 11 días muere un menor. Pero el año pasado, casi 12 días, fallece un adolescente por una situación violenta. Don Randall, ustedes están viendo esto. Vimos, todos hemos seguido en las noticias, primero, la historia de Chacalín, que lo detenían, que no sé qué, hasta que lo ultimaron. Un muchacho que tenía, ¿cuántos años en Punta Arenas? Tenía él 15 años de edad. También en el caso de Punta Arenas hemos tenido jóvenes de 16 años de edad que son los cabecillas o los que comandan grupos criminales organizados en Punta Arenas. Hay toda una problemática alrededor, digamos, de los jóvenes. Y yo quisiera traer a colación, digamos, en la década de los finales de los 70s, inicios de los 80s, se dio una gran crisis internacional que afectó a Costa Rica y que propició lo que se llamó en su momento la generación perdida, ¿verdad? Los niños eran personas que ni estudiaron ni tampoco pudieron trabajar. Después, posteriormente, en la década de los 90s, empezamos a ver un fenómeno cultural, social, que se veía nada más en historias de revistas estadounidenses, que eran, digamos, grupos de jóvenes que se organizaban para delinquir. Aquí se denominaron en su momento los chapulines. Posteriormente a esto, hay otro grupo en los años 2000, los teletubes. ¿Qué condiciones tenían estos jóvenes para poder generar esta situación? Bueno, había un rechazo o una exclusión social con respecto a esas personas. La sociedad los rechazaba por su forma de vestir o por su forma de actuar. Y entonces buscaban algún tipo de identidad que les diera algún tipo de pertenencia. Entonces, en estos grupos criminales iniciales de contracultura o de generar, digamos, delitos menores como robos, hurtos, asaltos, pues ellos encontraron algún tipo de identidad. Posteriormente... Es algo así como una familia postiza, las organizaciones criminales. Algo así, exactamente. Entonces, esta situación de esta crisis que se dio en los 90s, perdón, en los 80s, encontramos un paralelismo entre los años 2015, 2018, cuando hay otra gran crisis fiscal aquí en Costa Rica. Pero con la diferencia de que hace 40 años había algo que se llamaba Estado de Bienestar Social, que se encargaba de blindar a la sociedad si algo mal ocurría. Ahorita estamos en un entorno, en un contexto de sálvese quien pueda. O sea, si una persona cae en algún momento en situación de crisis, pues no existe esa contención o ese blindaje. Entonces, esto está llevando a que los menores de edad busquen de alguna forma algún tipo de sentido de pertenencia y entonces, evidentemente, los grupos criminales los van a reclutar por varias razones. Primero, mano de obra muy barata. Ellos, digamos, por un par de tenis, por una camisa cara de marca, de pronto van y cometen algún delito. Pero al final lo que les pagan es cualquier cosa. Y es maniobra desechable. En el momento en que cumplen los 18 años de edad, pues ya no son tan potables para el grupo criminal. Aparte de eso, que el mismo grupo criminal los mata, porque ya han matado cuatro, cinco, seis veces, un grupo rival los mata, o el OIJ los viene y los detiene. Entonces, hay toda una problemática alrededor de los jóvenes que no solamente se visibiliza con los menores de edad que están en grupos criminales. Ahorita acaba de haber un caso de un menor de edad que golpea a una niña también dentro de un bus y es un problema. Nosotros tenemos reportes de desaparición, 10 mil hemos contado prácticamente en estos cinco, seis años que hemos trabajado desaparecidos y niños que dos, tres, cinco días, hasta 25 veces se hacen un egreso no autorizado de un centro de cuidado institucional o de la casa. Entonces, aquí hay un problema de fondo a nivel de sociedad de lo que es respeto, tolerancia, límites, comunicación, una serie de cosas que están afectando y que el control informal que debería ejercer la familia, pues de alguna forma está fallando y entonces quien debe entrar a resolver la situación es la policía como un control formal. Entonces, ahí hay un problema bastante grave y se está generando. Es un entorno que debería ser seguro para los jóvenes y que está roto, Pablo. Ustedes han encontrado, me comentaba, una relación directa o unos causales por los cuales es altamente probable que un muchacho termine siendo parte de una organización criminal. Sí, hay un marco, digamos, teórico y metodológico que se conoce como el de la experiencia infantil adversa. Cualquier persona lo puede buscar en internet como EIA. Y básicamente lo que este marco o referente plantea es que hay una serie de factores que están relacionados con el deterioro, digamos, de las capacidades de autorregulación de las personas y eventualmente el comportamiento antisocial. Y son factores que tienen que ver, por ejemplo, con la disfunción familiar, los problemas que hay en la familia, que tienen que ver, por ejemplo, con el haber sufrido abandono o violencia física, sexual o psicológica y también con las carencias materiales, también las carencias afectivas y los problemas que ya don Randall señalaba. Entre más factores de experiencia infantil adversa tenga un menor de edad en su vida, aumenta la probabilidad de que esa persona muestre un rezago en su desarrollo integral, que esa persona salga tempranamente del sistema educativo con un bajo nivel de aprendizaje, que tenga bajos niveles de autorregulación, bajos niveles de desarrollo cognitivo y que eventualmente se involucre en comportamientos antisociales. Inclusive los enfoques racionalistas que ponen el énfasis en saber las consecuencias de los actos ignoran las características del desarrollo adolescente porque incluso aunque un adolescente pueda perfectamente explicar cuáles son las consecuencias de un comportamiento peligroso, su desarrollo biológico y sus características del desarrollo básicamente son personas que están orientadas a buscar la novedad, a buscar el riesgo. Eso es normal en todos los adolescentes. El problema es que cuando están en contextos donde hay armas, donde hay pistolas, donde hay puñales, donde hay violencia, morada por adultos, drogas, enfermedades de salud mental, maltrato y diferentes estresores, entonces ese comportamiento normal de buscar novedad, de buscar innovación, de afiliación con otras personas e identidad, como también ya señalaba don Randall, entonces se puede convertir en un comportamiento problemático. Por eso es fundamental que como sociedad les ofrezcamos entornos positivos, entornos sanos, entornos buenos, donde puedan desarrollar sus diferentes habilidades, destrezas, creatividad y convertirse entonces o formarse como personas sanas y productivas para ellos y para la sociedad. La tragedia de esto de abandonar a estos niños y adolescentes vulnerables es que de pequeños van para grandes y es que esta tragedia que estamos viendo de los jóvenes costarricenses tomados por las organizaciones criminales no lo vemos solo en los adolescentes, sino que también en las estadísticas generales podemos ver que se están perdiendo más vidas, donde se están perdiendo más vidas es en la población cuyo rango de edad va entre los 18 y los 29 años. Estamos hablando de jóvenes que apenas deberían estar incorporándose a la vida laboral, estudiando, iniciando familias, cumpliendo sueños o alcanzando su máximo potencial. El año pasado a julio se contabilizaban 177 víctimas de homicidios dolosos entre los 18 y los 29 años. Para este año con corte al 8 de julio ya se llegaba a 174 asesinatos. En su gran mayoría las víctimas son hombres como ustedes lo indicaban, Natalia, en el informe Estado de la Nación e incluso dedicaron una sección del estudio a investigar esto. Sí, bueno, y ahí don Randall tiene mejores datos que nosotros, mejor conocimiento, pero sí, el tema de los homicidios es un tema masculino, porque más del 90% de las víctimas y victimarios son hombres, aunque sabemos que hay toda una problemática de violencia de género, pero en el caso específico de los homicidios, sobre todo los relacionados al crimen organizado son hombres y menores de 30 años y eso ha sido así en los últimos 10 años, lo que pasa es que con el pico que tenemos ahora en 2023 y 2024 son muchas más víctimas, o sea, estamos perdiendo muchas vidas de gente joven que tiene todo un futuro por delante por falta de oportunidades y ahí es donde como país, como sociedad hemos fallado. Y es que, adelante Pablo. Yo quisiera de forma complementaria lo que está haciendo doña Natalia, tratar de explicar, ofrecer una explicación de por qué es que las personas más jóvenes tienden a involucrarse más en este tipo de comportamientos, eso tiene que ver con las características del desarrollo humano, resulta que si bien es cierto ya en la adolescencia muchos de nuestros sistemas se encuentran bastante alineados y desarrollados, la última parte de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro que termina en desarrollarse hasta los 25 años es la corteza frontal de nuestro cerebro y es la que tiene que ver con controlar nuestros impulsos, con tomarnos una pausa y decir eso no está bien o la que tiene que ver con planificar o pensar a futuro las consecuencias de nuestros actos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos sentimos impulsos, todos podemos sentir en un momento ganas de vengarnos o ganas de hacerle daño a otra persona o verdad, la violencia es un fenómeno humano, las personas pueden transformar la ira en violencia con relativa facilidad según lo demuestran muchas investigaciones, sin embargo, no todas las personas lo hacen y uno de los factores está relacionado con la edad, a partir de los 25 años se termina de mielinizar, así es como se le dice al proceso neurocognitivo que ocurre en la corteza frontal y esto es como para que lo veamos metafóricamente que un carro ya tiene los frenos en buen estado y aunque vaya rápido aprieto el freno y sé que no voy a chocar, en cambio en adolescentes esto todavía no está terminado de conformarse y su capacidad de medir las consecuencias y de frenar sus impulsos es menor y esto hace que se vean más fácilmente involucrados en este tipo de situaciones, de ahí que como sociedad la importancia de que entendamos esto y entonces les ofrezcamos mayores protecciones y mayores oportunidades. Claro, esa es la importancia de que como sociedad lo entendamos, sin embargo, varios expertos investigadores y también analistas coinciden en la cruda realidad, los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, por un lado la inversión social ha disminuido, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza. Vamos a empezar viendo algunas cifras solo para ponernos en contexto, en nuestro país la pobreza entre la población de menores de 18 años se ha mantenido en niveles alarmantemente altos en los últimos años, en 2021 del total de la población de menos de 18 años el 39.3% estaba en situación de pobreza o pobreza extrema, en el 22 un 38.3% y en el 2023 un 37.4% pero en promedio en los últimos tres años Natalia estamos hablando de que sí Costa Rica es campeón mundial en la OCDE en pobreza infantil, tenemos el índice de pobreza infantil más alto. Así es Liliana y no es en los últimos tres años esto ha sido una realidad de las últimas décadas no hemos logrado bajar a menos de de 35% la pobreza en menores de 18 años y ese dato es todavía más alarmante cuando vemos que son los menores de seis años donde hay más incidencia o sea las primeras edades de la etapa de vida y aquí don Pablo nos puede explicar por qué eso es tan grave que una persona de menos de seis años crezca en un ambiente de privaciones materiales y de pobreza entonces tenemos un problema no resuelto desde hace muchas décadas y el Estado dedica inversión social alrededor de un 7% al PIB a la niñez y adolescencia pero tenemos un problema muy serio buena parte de esa inversión se da a través del sistema educativo o sea los jóvenes la niñez y adolescencia que esté en el sistema educativo o que esté por ejemplo afiliado al seguro social tiene acceso a educación pública a escuela colegio público y a un sistema digamos a un EBI o a un hospital pero solo si estás institucionalizado la inversión es muy baja en menores de seis años lo que tenemos es una red de cuido con una cobertura muy baja y con enfoque de pobreza además y además si el estudiante sale del sistema educativo no tiene apoyo del estado y queda totalmente descubierto para continuar con Pablo que quiere ahondar quiero dejarles con este dato mientras él nos habla si consideramos el promedio del nivel de pobreza entre menores de edad en estos últimos tres años ya vimos el triste panorama que en Costa Rica uno de cada cuatro niños vive en pobreza o pobreza extrema que querías agregar Pablo mientras tenemos esto para que no se nos olvide ese es un dato fundamental y en realidad es un poquito más es prácticamente una más de una tercera parte verdad entonces la pregunta aquí es bueno y por qué la pobreza en niñez y adolescencia es mayor que en la totalidad de la población una de las razones es que las familias más pobres son más numerosas esto podría ser digamos contraintitivo o aparentemente irracional porque alguien podría decir si tienen menos recursos porque tienen menos hijos y hay buena investigación por ejemplo en psicología de la pobreza que ha demostrado que en general las personas más pobres tienden a tomar peores decisiones esto tiene que ver también con el funcionamiento de nuestro cerebro hay buena investigación reciente que demuestra que cuando las personas estamos en condición de carencia amenaza o escasez tendemos a ser menos racionales y si nos ponen problemas de razonamiento o problemas de planificación o problemas de lógica nuestro desempeño baja significativamente además de esto también podríamos agregar el elemento del instinto de sobrevivencia cuando nos sentimos amenazados cuando nos sentimos estresados cuando nos sentimos inseguros y sobre todo cuando vemos a nuestro alrededor tasas de mortalidad infantil mayores entonces las personas tendemos a reproducirnos más esto se ha documentado por ejemplo en estudios tras conflictos militares o donde han habido genocidios o matanzas si no fuera así si los seres humanos no actuáramos de esa forma posiblemente ya la especie humana se hubiera extinguido hace miles de años entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer acá? bajar el estrés mejorar las condiciones de vida y de desarrollo humano para que entonces las personas puedan operar de una forma más racional más planificada más sensata y tomar mejores decisiones eso es lo que la lógica y los datos dicen sin embargo con ese 38% casi 38% de niños y adolescentes en pobreza o pobreza extrema según los análisis de la universidad nacional entre el año 2009 y el año 2022 la inversión social tan necesaria para nivelarle la cancha a quienes están en condiciones de vulnerabilidad se redujo en un 6% es decir que en el momento en que tenemos una mayor pobreza niños en situación de abandono con problemas terribles en sus casas con organizaciones de crimen organizado alrededor pues como Estado hemos venido reduciendo la inversión social yo quiero preguntarle don Randall ¿qué se encuentran ustedes en la calle? ¿qué encuentran ustedes que es la filosofía de vida de estos muchachos? Mira este si pudiéramos hacer algún paralelismo con lo que es el sueño americano estadounidense ¿verdad? que es usted trabaje esfuérzese bastante estudie y en algún momento usted le va a llegar la posibilidad de tener un buen trabajo aquí en Costa Rica pues hemos hemos de alguna forma asimilado eso o tropicalizado a la forma verde de los costareceses igualmente es manténgase en la escuela en el colegio estudie busque un buen trabajo y en algún momento vas a tener el éxito esta visión de largo plazo el hecho de que haya una mediatización del consumismo y el éxito instantáneo ha generado de que muchos jóvenes opten inmediatamente por salirse de la escuela de los colegios y buscar de alguna forma ese llamado éxito instantáneo a través de lo que los grupos criminales les ofrecen cuando nosotros vemos ahora que usted está hablando de cifras en el caso de Limón Limón como provincia tiene un bono demográfico en el cual el 55% de los jóvenes limonenses entre los 9 y los 19 años de edad pues están en ese rango un 55% pero cuando vemos que la mayoría de estos jóvenes casi un 70% no va a terminar el colegio no va a terminar la escuela le sumas que en la provincia de Limón o en el cantón de Limón por ejemplo no hay un plan regulador de la municipalidad tan siquiera existe dificultades para acceso a lo que es seguridad social existe dificultades para hasta internet o sea entonces vas viendo todo un cuadro que te va a decir bueno que van a hacer estos jóvenes como va a haber una empresa que se vaya a trasladar a darle trabajo a los jóvenes limonenses si no hay digamos mano de obra calificada entonces ahí hay todo un tema de fondo que se está generando y los jóvenes ven ese éxito acartonado que se ve en las novelas o que se ve en cualquier serie de televisión en las películas donde sea y creen que ese es el destino entonces por eso es que hay gente que dice que compra un poquito de bitcoin porque cree que va a ser seminario de la noche de la mañana entonces toda esta situación ha conllevado algo y la generación anterior en la que estamos nosotros por ejemplo estamos acostumbrados a esperar no podemos tenerlo todo inmediatamente si a usted le quiere regalar algo bonito era el 24 de diciembre y nada más ahí se acababa si usted quería ver televisión usted digamos veía los capítulos de su serie de televisión el miércoles a las 4 de la tarde si se perdió ese capítulo nunca más en la vida lo volvía a ver porque tenía que esperarse hasta otra temporada o 5 años después para que repitieran ese episodio ahora usted ve en Netflix si quiere ver toda la serie de un cantante por ejemplo la ves inmediatamente en un maratón de una noche entonces esa visión de Largo Palazzo se perdió yo siempre pongo el ejemplo que a Heidi le tomó tres capítulos subir los alpes hasta llegar donde los abuelos eso es impensable ahorita claro claro y para continuar con este con este dilema que en realidad nos lleva a pensar que no debería sorprendernos lo que está pasando el Estado de la Nación y el informe Estado de la Educación han llamado la atención sobre el deterioro en los últimos años en nuestro sistema educativo que es también el único vehículo que podría ofrecer opciones a futuras generaciones ya sea en primaria secundaria o universitaria o educación técnica la gran cantidad de jóvenes que terminan viendo en las redes delictivas una opción de vida tienen cada vez menos acceso a una educación que les permita otras alternativas según el reporte de la Universidad Nacional la inversión en educación en el año 2023 bajó a un 5.9% del Producto Interno Bruto muy lejos Natalia del 8% que establece la constitución política así es Liliana y ahora que don Randall mencionaba al inicio del programa de la generación perdida que le decimos y la crisis de los 80 estamos repitiendo buena parte de esos errores porque bueno porque en los 80 por ejemplo entre 1980 y 1990 este país no construyó un solo colegio en una época donde teníamos la mayor cantidad de colegiales en la historia ahora que es el problema que tenemos que el país está envejeciendo cada vez tenemos menos nacimientos menos población joven y una población envejecida y eso es un enorme riesgo a futuro si no invertimos en la educación de la niñez y adolescencia de hoy en día o sea lo que no hagamos hoy no se recupera mañana o sea es una pérdida porque las personas tenemos un ciclo de vida muy cortito de niñez y adolescencia y es la etapa donde adquirimos la mayor parte de los conocimientos para el resto de la vida entonces invertir en educación es clave y más aún en el contexto actual que tenemos nunca llegamos al 8% del PIB pero ahora estamos en casi un 5% es muy baja con un montón de carencias de infraestructura de escuelas y colegios muchos no tienen ni siquiera acceso a internet tenemos varios con órdenes sanitarias tenemos problemas de calidad o sea ya no sólo de cobertura sino de calidad entonces estamos descuidando la mayor riqueza que tenemos en el país y es los niños niñas y adolescentes Pablo una forma de ilustrar lo que muy bien dice doña Natalia tiene que ver con cómo podemos hacer para que las cosas cambien y mejoren para las personas hace poco fue noticia en el país que un joven prácticamente un adolescente de Limón acaba de obtener uno de los contratos más grandes en la historia del fútbol costarricense un muchacho que se llama Jalen Mitchell que brilló en el mundial ante las estrellas más grandes del fútbol internacional y una característica que resaltaban muchos de esos entrenadores es que es un joven que es valiente es un joven que no le teme a los retos que sabe prestar atención que escucha y cuando a él se le entrevista y él se le pregunta bueno cómo fue que llegaste aquí una de las cosas más interesantes es el continuo agradecimiento a su madre y el continuo agradecimiento a sus entrenadores y a las personas que le dieron apoyo entonces yo quisiera destacar esto cuando una persona un niño o niña o adolescente encuentra un apoyo positivo en las figuras adultas a su alrededor entonces esa persona puede tener mayor desarrollo de sus competencias y sus habilidades sobre todo si estas personas le dan un buen ejemplo le dan una buena modelación pero qué es lo que tenemos en el caso de los jóvenes que se ven involucrados en organizaciones criminales exactamente todo lo contrario a la situación que ha vivido este extraordinario jugador y es un contexto de continuo deterioro de malos ejemplos de incluso hay adultos que buscan intencionalmente a las personas adolescentes porque saben que miden menos los peligros que son valientes y entonces los mandan como ya muy bien explicaba don Randall como carne de cañón para que entonces sean digamos los guerreros de esas disputas territoriales de los grupos de crimen organizado la buena noticia que yo pienso que es muy importante señalar es que podemos cambiar esto creando entornos diferentes ofreciéndoles a las personas menores de edad ejemplos positivos invirtiendo en que las condiciones de vida mejoren porque allí sabemos que los niveles de estrés van a bajar y las personas van a estar en mejores condiciones de poder ofrecer mejores resultados muchas gracias Pablo como cambiamos esto como detenemos esta bola de nieve que está hipotecando el futuro de Costa Rica eso lo vemos al regresar de la siguiente pausa comercial recuerde nuestro correo l.carranza arroba teletica.com ahí nos interesa mucho conocer sus comentarios críticas y sugerencias de temas a tratar aquí en Estado Nacional y usted también puede compartirnos su punto de vista sus comentarios su análisis sobre lo que están planteando nuestros expertos a lo largo del programa a través de nuestro número de WhatsApp 64241777 también puede descargar el código QR y ahí incorporarse a esta plataforma de mensajería aunque me tarde un poquito pero yo trato de contestar todos los mensajes que nos envían y recuerde también que si usted quiere repasar el programa una vez que ya terminó a lo largo de la semana también queda disponible en la página teletica.com en la sección de noticias en la sección de noticias y también a través del canal de WhatsApp que usted puede ver ahí en pantalla que está el código de QR de el canal de WhatsApp de teletica.com ahí también queda el programa muchas gracias por continuar con nosotros el día de hoy que estamos analizando el tema de cómo las organizaciones criminales tienen bajo acecho a la juventud costarricense robándonos la posibilidad de un futuro mejor don Randall Zúñiga director del OIJ de qué manera se está incorporando este crimen organizado a las distintas bandas a los adolescentes y niños en este momento a diferentes facetas de la criminalidad hay un tema muy interesante de un periódico del país en España ellos hicieron un estudio en México y establecieron que el crimen organizado es el quinto principal proveedor de trabajo para el país mexicano inclusive muy superior a las cadenas estas OXXO que son digamos cadenas de venta de barrotas tipo minimercados entonces una situación muy similar se está dando aquí en Costa Rica no a esa gran escala pero si hay digamos una gran oferta de grupos criminales para poder buscar a menores de edad y menores de edad en los cuales los buscan para que hagan labores tan básicas inicialmente como ser los campanas o los que avisen cuando va a llegar la policía o los que informen digamos de que va a suceder tal situación y van escalando dentro del grupo criminal los preparan en el uso de armas de fuego armas de fuego que yo te voy a decir que ni el OIJ sabe utilizarlas una K-47 el OIJ no tiene conocimiento de cómo utilizarla entonces eso va creciendo y van escalando en posiciones hasta que lleguen a ser gatilleros y en algún momento el mismo joven siendo joven aún puede ascender a ser el cabecilla del grupo criminal pero no solo queda eso ahí también tenemos una penetración importante de jóvenes que llevan drogas a escuelas y colegios eso es una realidad que en la actualidad pues existe también el abuso y la explotación infantil por parte de esos grupos criminales que buscan generalmente señoritas mujeres para que puedan estar digamos con diferentes criminales o que también les sirva de algún tipo de moneda pago para cuando algún gatillero comete algún delito pues también ahí tienen esa oferta sexual entonces la juventud como tal aparte evidentemente lo que es trata de personas con algún tipo de explotación sexual ese es un tema digamos que ahorita está bastante profundo y que en la actualidad pues tenemos como una problemática compleja don Andalí ¿qué les dicen estos chacalines como se llamaba este chiquito que murió de punta arenas cuando la gente suya los detiene ellos tienen conciencia de la brevedad de su paso por ya no por las organizaciones por este mundo al involucrarse en esto ellos saben y tienen conciencia de que las oportunidades reales que tengan para poder surgir en la vida son muy pocas entonces tratan de vivir la vida lo más intensamente que puedan entonces bajo esa tesitura pues rápidamente acceden a puestos de digamos de algún tipo de mando de algún tipo de ejecución como tal y lo que buscan es digamos vivir esos momentos que tienen que van a ser cortos pero de manera muy intensa demostrar digamos algún poderío o algún reconocimiento o alguna capacidad económica exhibiendo digamos joyas exhibiendo tenis de marca o cosas tecnologías aparatos tecnológicos algo así por el estilo entonces eso ya digamos les genera algún tipo de reituación interna y también pues algún tipo de demostración de que si son efectivamente exitosos dentro del conocimiento de ellos de lo que es éxito claro estos adolescentes y niños están alimentando todas estas estructuras de criminalidad Natalia sin embargo en momentos en que como país como nación se ha decidido priorizar las metas fiscales que las metas sociales ¿por qué podría ser una diferencia que cambiáramos eso y se invirtiéramos en temas sociales? Sí o sea invertir en las personas es la inversión más rentable que hay para un país invertir en educación en cultura en deportes en empleos en salud en pensiones y en programas de combate a la pobreza ¿por qué? bueno porque las políticas universales es decir aquellas que van dirigidas a toda la población como una escuela un colegio un hospital son importantes porque ahí llega toda la llegan a toda la población pero sabemos que hay muchas personas y muchas familias que tienen muchas limitaciones desde que nacen o sea sabemos que no todos nacemos con las mismas oportunidades algunos ya venimos o vienen con muchas desventajas cuando vos creces en una vivienda en mal estado en condiciones precarias en condiciones de hacinamiento en alrededor de 20 metros cuadrados con violencia porque un estudio que hicimos con datos del 911 nos demuestra que la violencia intrafamiliar ha venido creciendo en los últimos dos años y los principales grupos afectados son la niñez adolescencia y las mujeres cuando creces en un ambiente de privación material de violencia en condiciones muy precarias con ya 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 entras a la escuela con muchas desventajas con respecto a personas que han crecido en hogares por ejemplo de clase media con más oportunidades con hogares de paz o sea de mucho ambiente de crecimiento con acceso a deportes actividades recreativas a vacaciones por ejemplo eso genera muchas diferencias entonces claro una persona que desde la niñez ha crecido con esas limitaciones tiene menos oportunidades de educación menos oportunidades de empleo y menos oportunidades de tener una vida con bienestar por eso es que la inversión social es clave por eso la educación la salud la red de cuido invertir por ejemplo en los hogares con jefatura femenina en prevenir el embarazo adolescente entonces son políticas que ayudan a que las personas tengan mejores oportunidades por ejemplo de empleo y en adultez puedan formar familias que generen más bienestar claro y que le aporten a la sociedad Randall quería usted si quisiera aprovechar varias de las opiniones aquí doña Natalia en el sentido de que en el caso particular de los jóvenes han tenido varias situaciones que les han afectado directamente en los últimos cinco años no solamente es el apagón educativo que sucedió verdad hace unos años también está la pandemia que los privó digamos de la posibilidad real de tener una socialización acabada ahorita es inacabada ellos no tienen esos años de estudio esos dos años que perdieron pues no los tienen y esto nos ha generado que el país haya partido en dos por un lado está la costa y por otro lado está la rica en el país verdad la costa ya sabemos todo lo que ha pasado limón puntarenas parte digamos de lo que es guanacaste inclusive y por otro lado está también la rica es esa población que tiene acceso hasta vacaciones como dijeron eso me pareció muy interesante porque sí hasta eso es importante dentro de este contexto social que estamos viviendo entonces ese es el tema puntual que hay que resolver evidentemente la policía va a ayudar va a colaborar ahorita digamos estamos como como si fuera un paciente que se está desangrando y está muy bien tener el azúcar bien está muy bien tener tal vez indicadores de triglicéridos colesterol etcétera pero hay que quitar rápidamente esa exsanguinación que estamos teniendo a nivel policial pero el cuerpo como tal va a componerse en el momento en que los otros indicadores del cuerpo humano pues estén bien y eso es ahí donde necesitamos esa inversión social para estas otras personas que tienen esa gran privación y que no han podido digamos desarrollarse y ven de alguna forma que otras personas sí lo consiguen que tienen algún tipo de éxito pero no tienen los mecanismos o las posibilidades de alcanzar ese éxito entonces se dan por una ruta diferente y ahí es donde empieza toda la problemática criminal la diferencia entre un gasto y un retorno y una inversión tiene que ver con el retorno es decir con qué es lo que obtenemos a cambio de poner ese recurso en este caso público y yo creo que Costa Rica debe avanzar en la dirección de las políticas públicas basadas en evidencia que quiere decir esto que no deberíamos tomar decisiones simplemente por lo que sea más popular o lo que esté de moda sino por aquellas decisiones que logren los mejores resultados y hoy sabemos con buena evidencia que los programas por ejemplo en la primera infancia son los que tienen el mayor nivel de retorno es decir donde la inversión logra los mejores resultados ¿por qué? porque es cuando las personas somos más plásticas es decir donde las personas somos más influenciables por los aspectos negativos o positivos de nuestro entorno si no modificamos esos entornos desde los primeros años de vida entonces ¿qué van a vivir esos niños? van a vivir violencia van a vivir estrés van a vivir disrupciones en su desarrollo neurocognitivo de autorregulación de comportamiento y eventualmente van a generar problemas tanto en sus capacidades mentales como en sus capacidades de regulación del comportamiento sin embargo hoy sabemos que si hacemos buenas inversiones si trabajamos por ejemplo con las familias con padres con madres si trabajamos en programas de crianza positiva nosotros hicimos una investigación donde encontramos que las familias que pasan por programas de crianza positiva logran reducir el uso del castigo físico logran mejorar sus interacciones con sus hijos y obtienen más satisfacción en la crianza de sus hijos es decir cuando invertimos en desarrollo humano integral cuando invertimos en desarrollo social estamos creando una relación ganar-ganar porque gana el estado gana la sociedad gana las personas gana las familias ganamos todo pero si seguimos por el camino de la exclusión social de recortar la inversión social de negar los derechos de los más vulnerables entonces vamos a tener más crimen más violencia más drogas más armas y más dificultades esa idea de que el fuego se resuelve con más fuego es un error gravísimo los países que han seguido esos caminos han obtenido los peores resultados en cambio los países que tienen los mayores niveles de inversión social hoy están cerrando cárceles porque no las necesitan están logrando unos altísimos niveles de inclusión con igualdad es decir desarrollo económico social y ambiental en equilibrio Costa Rica ha tomado grandes decisiones en el pasado en ese sentido y no veo por qué no podamos hacerlo hoy claro pero en el último año hace unos meses tuvimos aquí un foro incluso con el ministro de Hacienda y un par de diputados el diputado Jonathan Acuña que estaba presionando por mayores recursos para inversión social y hablaba de que en los últimos años ha caído la cantidad de bonos de interés social ha caído la cantidad de becas Avancemos había caído la cantidad de cupos para la red de cuido que creo que ahora hace una semana se hizo un anuncio de parte de Lima de volver hacia eso ha caído incluso el apoyo monetario que se le daba a los hogares de acogida que son los que reciben a los niños que están en vulnerabilidad don Randall desde la trinchera que a usted le toca que es la de contención la de de represión a usted cree que se le hubiera facilitado más el trabajo si el foco no estuviera tanto en la meta fiscal y se hubiera puesto más sobre lo social claro es que vean vamos a ver en los últimos seis años producto de la crisis fiscal que hubo en el año 2016 al 2018 se priorizó el tema fiscal en contraposición de lo que era el tema digamos social cinco o seis años después estamos viendo las consecuencias de esto los grupos criminales se fortalecieron la posibilidad de respuesta de la policía disminuyó considerablemente y ahora pues tenemos algo que cuesta más caro revertirlo o sea si se hubiera invertido a pesar de la crisis fiscal en el tema de lo que es la planificación hacia cómo como sociedad podemos ser mejores pues hubiera sido mucho más barato que ahora ahora le voy a dar un dato que no lo he dado hasta la fecha nosotros hicimos un estudio de cuánto le cuesta al país cada homicidio la cifra está en ese momento de 289 millones de colones cada homicidio de la atención esto involucra la llamada del 911 involucra la participación de Cruz Roja Fuerza Pública OIJ los hospitales todo el proceso judicial en OIJ la parte digamos de lo que es la morgue de traslado al cuerpo lo que deja de percibir hacienda porque una persona deja de pagar impuestos lo que cuesta digamos mantener una persona en prisión durante un tiempo cuando usted multiplica esos 300 millones de colones así en términos generales pasando de 654 homicidios a 905 homicidios que cerramos el año pasado te vas a dar cuenta que es una diferencia de 220 restos homicidios multiplica esos 220 restos homicidios por 300 millones te vas a dar cuenta que el costo en un año fue más de 60 mil millones de colones para toda la institucionalidad que tanto costaba invertir 5 mil 10 mil 15 mil millones en seguridad o en en planes de bienestar social unos 20 mil 30 mil millones para lograr revertir esto al final de este año los homicidios van a terminar en 870 875 mil tal vez pero de cuánto nos cuesta ahora eso a nivel país respecto a los 654 homicidios que teníamos antes eso me parece interesantísimo ustedes con una metodología entonces lograron medir desde el momento en que atienden el homicidio hasta todo lo que todas las etapas que tiene la judicialización todos los operadores hasta lo que dejó de ganar la persona en años trabajados hasta la llamadita al 911 la contabilizamos porque como usted lo dice y como lo que yo dice también don Pablo aquí todo al final es un tema de inversión y cuánto me retorna la inversión que yo hago entonces si yo sé que solamente en homicidios se me aumentó en 60 mil millones el costo a la institucionalidad entonces cuánto es lo que yo debería invertir o sea si yo invierto 10, 15 mil millones de colones y logro empezar a bajar los homicidios pues hay una rentabilidad hay una tasa de retorno importante y esto es lo que tenemos que empezar a hacer por eso es que hicimos este estudio importantísima esa contabilización me parece porque eso ya ayuda no solo a decidir que es necesario urgente poner el foco en esto en esta situación que tenemos ya no solo por el tema de seguridad sino por un tema económico nacional exactamente es que son todos los operadores que intervienen y el costo social el costo a los costarricenses que implica cada homicidio atendido por todos los operadores del país incluyendo las prisiones 289 millones de colones le cuesta al país es un dato preliminar todavía falta afilarlo pero es un aproximado cada homicidio sin duda Natalia estamos hablando de un impacto ya no solo en términos de seguridad y social sino económico exacto y retomando el tema que vos decías cómo priorizar lo fiscal y cómo distribuir recursos escasos que estamos seguros de que así son es importante invertir porque y veámoslo como si fuéramos una familia con una vivienda si a la casa digamos por ejemplo tiene una gotera y no arreglamos la gotera en unos meses se nos va a caer el techo y va a ser más caro entonces en este país estamos acostumbrados a arreglar las cosas cuando ya fallan lo mismo con los puentes con infraestructura con educación por ejemplo entonces nos saldría más barato mantener lo que ya tenemos prevenir lo que ya tenemos dar oportunidades a las personas en lugar de como decía don Randall atender una problemática que no es solo el costo del homicidio en sí sino el costo para la sociedad en la inseguridad en el empleo en la inseguridad en la educación en la inseguridad del entorno cuántos no tenemos miedo a veces de salir de noche por la inseguridad entonces hay un problema de calidad de vida de bienestar para todos en todos los entornos no importa si es la comunidad que tiene más problemas de homicidios o el resto del país entonces es más rentable prevenir que atender el problema claro Pablo la inversión social sí funciona el ejemplo costarricense es proverbial en este sentido Costa Rica desde la década de los 40 decide fundar las garantías sociales eliminar la institución del ejército aumentar la inversión en salud y educación y eso estoy seguro nos tiene muchos sentados aquí y ahora a diferencia de lamentablemente la realidad en otros países hermanos latinoamericanos esta diferenciación es muy importante que el ministro de Hacienda la señora ministra de educación las autoridades del gobierno el presidente de la república comprendan que no es un tema de capricho que no es un tema de gustos o de preferencias personales que ni siquiera es un tema ideológico es un tema de desarrollo humano reconocido universalmente y además es un tema de derechos humanos de derechos fundamentales garantizados en la constitución que no es simplemente un documento ahí para leerlo y ya sino que son las obligaciones es el pacto social que se requiere para que Costa Rica retome el camino de la estabilidad y del desarrollo y el crecimiento con inclusión social si no volvemos a ese camino si las autoridades no escuchan estos llamados los resultados van a ser desastrosos y vamos a seguir viendo casos como estos y todavía peores porque ¿qué es lo que pasa? allí donde hay más exclusión y más desigualdad el crimen organizado entonces va a encontrar más personas para reclutar va a tener más espacio para crecer va a poder encontrar más posibilidades para seguir delinquiendo esto se puede frenar si hacemos inversión en desarrollo social en desarrollo humano en que las personas tengan más y mejores oportunidades ¿qué hubiera pasado con el ejemplo que hagamos de este y otro jugador o cualquier persona que haya logrado una vida exitosa si no hubiera tenido los apoyos la solidaridad y las condiciones que tuvo ¿qué hubiera pasado con cualquiera de nosotros si no hubiera tenido la familia que tuvo la comunidad que tuvo los docentes que tuvo las personas que le apoyaron los médicos que tal vez en algún momento le salvaron la vida ¿qué hubiera pasado si no hubieran estado esos servicios esas inversiones y esas personas no hubiéramos logrado los objetivos ni las metas ni el desarrollo que necesitamos entender requieren una inversión como ya don Randall muy bien lo decía a largo plazo el desarrollo humano es un negocio a largo plazo y entenderlo es fundamental para crear una transformación social perfecto se nos acabó el tiempo voy a tomar ese aporte que ha hecho usted don Pablo como su reflexión final sigo con la suya Natalia reflexión de cierre sí yo insisto en educación para mí educación es clave recuperar esa inversión en educación en calidad de la educación invertir en una red de cuido invertir en generar más empleos eso es clave invertir en cultura o sea prevenir en espacios públicos en parques en iluminación todo lo que tenga que ver con generar bienestar en todas las zonas del país no solo en algunas como bien nos decía ahora don Randall hay casos muy exitosos de zonas del país comunidades donde son entornos bastante seguros porque no podemos replicar eso en las otras partes y es clave redirigir esos recursos escasos que tenemos y recuperar educación porque la niñez y adolescencia es el futuro del país y lo que no hagamos hoy no se va a recuperar mañana muchas gracias Natalia cierro con usted don Randall yo quisiera aprovechar las palabras de aquí los colegas en realidad pues es necesaria la inversión sin eso difícilmente esto se va a revertir hoy Jota pues está haciendo su mejor esfuerzo para poder detener los grupos criminales y los ponemos en prisión pero evidentemente hay un caldo cultivo muy importante que nosotros podemos detener a todas las personas ponerla en prisión pero siempre va a existir ahí el nicho de mercado criminógeno entonces es necesaria poder generarse esta inversión para sacar a las personas de este ciclo tan pernicioso en el que están y puedan ser más productivos puedan dedicarse a una actividad más honrosa y más decorosa entonces definitivamente la inversión es sumamente necesaria en un contexto como el actual nada más que hay un problema la inversión es a largo plazo generalmente los políticos de turno son resultadistas quieren resultados ya para poder asegurarse un caudal político para las siguientes elecciones entonces esa inversión tan necesaria de pronto no es tan redituable porque ocupan algo inmediato para que se puedan mantener en el poder entonces ahí es donde hay que sopesar qué es lo que se quiere y en este caso pues evidentemente queremos una mejor Costa Rica claro y mientras nada más para cerrar muy brevemente don Randall y mientras eso sucede están ustedes con el incendio encima tienen ustedes que atacar y reprimir y también ha habido costos recorte de costos en la inversión en seguridad no perdamos la oportunidad para recordar porque recordar porque don Randall es importante que eso pare y bueno ahora pasó nuevamente un recorte entre lo que se recoge el Instituto de las Drogas que ahora ya no va a las instituciones sino a Caja Única del Estado sí eso la verdad que me pareció totalmente algo inesperado nunca nos consultaron a nosotros y hay un perjuicio real cuando se cambia la ley hay ya una distribución de los dineros que la mayoría de los dineros va a la parte de prevención que es lo que estamos hablando ahorita de prevención hay un 30% que va a la parte de represión eso se le manda a una Caja Única del Estado y va a depender del ministro de Hacienda entonces yo ayer estaba hablando con don Miguel Agosto incluso hablamos del tema pero de pronto con él no habrá problema pero podrá venir otro ministro de Hacienda que simplemente dice no esta plata va para acá y se acaba con un agravante nosotros en el ICD cuando necesitamos dineros para hacer trabajos policiales vamos y los pedimos y nos los otorgan en un plazo razonablemente rápido cuando los requieren cuando los requerimos en este caso tendríamos que ir al ministro de Hacienda a pedir los dineros y esperar a que se genere tal vez un presupuesto extraordinario o algo extra para poder tener acceso a ese dinero lo cual va a ser en el tiempo muy lejano claro eso no es práctico y por eso están pidiendo ustedes ya a los diputados que se haga un cambio y ojalá que pueda suceder agradecemos muchísimo a nuestros invitados por esta conversación del día de hoy y a ustedes en sus hogares nos vemos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional que tengan un muy bonito domingo gracias por ver el video